bienvenido amigos cómo están hoy vamos a hablar del motorola g power año 2022 ahora este motorola viene con tres días de batería que tiene una pantalla de 6.5 pulgadas de hd y tiene un refresh rate de 90 hertz ahora el dispositivo el almacenamiento tiene 64 gigabytes obviamente puedes ponerlo más datos de eco usando un sd pero por si el teléfono está bien rápido cuando abres o usas el teléfono que tiene con 2.2 gigahertz octa core processor y 4 gigabytes ahora abriendo la caja del dispositivo podemos mirar que por si el teléfono y la caja son el color de motorola que usan a veces azul azul marino un poquito azul oscuro y a veces azul como morado el teléfono en la caja ahorita vamos a hablar más del teléfono en la caja tenemos los términos y condiciones también tenemos el manual de cómo usar el teléfono mucha gente le gusta el manual del teléfono porque a veces es un poquito diferente del año pasado como usar el dispositivo esto está en la caja y por si tenemos el tubo para abrir el sim el sim va acá a la izquierda del teléfono para mover tu servicio de tu compañía de teléfono ahora estos cargadores es tipo c ok ahora todos los teléfonos ya están viniendo con tipo c cargador y le ayuda al teléfono cargar rápido que viendo por aquí ponemos esto acá vamos a mirar el teléfono el teléfono ya está aprendido para usar pero si podemos mirar por aquí atrás tenemos una cámara de 50 megapixels 50 megapixels con dual pixel processor ok ahora todavía no hemos usado la cámara para mirar la la concepción de cómo se mira las fotos pero tendremos otros vídeos más adelante para eso ahora cuando se prende el teléfono normalmente dependiendo donde la compras diremos si la compras en t-mobile sprint o verizon o en la compañía localmente de tu país vienen con dispositivos y aplicaciones que están listos para usar en tu compañía ahora morrola decidió de no poner estas aplicaciones extras y solamente tienen lo que viene con el dispositivo está muy bien porque a veces esas aplicaciones usan más memoria de lo que necesita usar el teléfono ok eso es lo que tengo hoy en el motorology power por si el teléfono está bien light y no pesa mucho la única cosa que sí quiero referer es que está un poquito de plástico ok aunque no está tanto como el año del 2021 el motorology power este teléfono si puede funcionar para la que lo necesitas una recomendación de nosotros para ustedes por un precio de 189 99 ok esto también es este modelo 5g son por el precio de un 5g también bueno el teléfono bueno gracias por venir a nuestro canal si tienen preguntas pueden ponerlo en los comentarios y lo respondemos como vamos que tengan un buen día gracias nos esperamos un